Desde mi bicicleta te mando un regalo, un rayo de luz en el bien y en lo mal. Desde mi bicicleta pedalo, pedalo, te vi un momento pensando en ti mancho con un palo, tu pensamiento me alegra el día y pedaleando te escribo una poesía. Los pandas estarnudan, los papagaios cantan, las tortugas bosomudan. Los pandas estarnudan, la ave fusil bailan, los penguinos te saludan. Los peces de papel nadan, just like this. Los peces de papel nadan. Los peces de papel nadan, just like this. Los peces de papel nadan. Los peces de papel nadan. Un mensaje, un mensaje, paréntesis, dos puntos, tu truco ni maquillaje. Siento de leo tu cercanía. Desde mi cuarto te escribo una poesía. Los pandas estarnudan, los papagaios cantan, las tortugas bosomudan. Los mapagaios cantan, las tortugas borra. Los pavagaios cantan, las tortugas bosomudan. Los guardagaios cantan, los zapagaios cantan, los peces de papel nadan. And just like this, peces de papel nada. Desde la noche infiesta envío un pensamiento. Brindo para ti como un pastel suculento. Desde la noche infiesta, vento con el viento. Te envío una canción, bailo un poquito y me siento bien. Me siento bien. Y te escribo una poesía. ¡Suscríbete! 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 Oh yeah, oh yeah